Nuevas imágenes de Leo Messi que apura sus últimos días de vacaciones en Ibiza tras haber levantado la Copa América con su selección. Este lunes el astro argentino ha optado por uno de los planes más tranquilos que ofrece Ibiza. El futbolista ha preferido no salir a navegar y quedarse tranquilo sentado en la popa del barco. Allí ha sido tentado por una suculenta bandeja de tajadas de sandía ante la que ha caído rendido. El rosarino ha tenido un fin de semana muy movido en el que lo hemos visto en alta mar disfrutando de divertidos baños y cócteles junto a Luis Suárez y también muy cariñoso con su mujer Antonella. También recibió el calor de los aficionados al fútbol que vitorearon y aclamaron al futbolista a las puertas de Lío, el icónico restaurante de la isla Pitiusa donde se dan cita numerosos rostros conocidos y del que Messi tuvo que salir escoltado.